La bestia chicos, confío en la bestia No, se me vino Puta madre, se me vino un flashback De la bestia erró en un penal, boludo ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos chiquito Ay, hijo de su puta madre La partió bien, la partió bien chicos, la partió bien Va rojo chicos, va rojo Vaya semanita de rojo Vaya semanita de rojo chicos Al boludo Gol Gol Lo he visto, lo he visto, lo he visto chicos, lo he visto Lo he visto, se lo ataja chicos, se lo ataja, se lo ataja Se lo ataja, se lo ataja ¿Cómo lo sé antes que patee? ¿Cómo lo sé antes que patee? Es increíble, se me vino a la mente, cómo se lo ataja chiquito amigo Vamos chiquito, vamos chiquito No toma ni distancia el cabrón, boludo Me sorprende que chiquito Todavía no acertó el palo, no acertó Ningún palo Va el lema muchachos Va el lema, va el lema, va el lema chicos No tenés que jugar, no tenés que ni reventarla Despacio al medio Gol Gol, bien lema Bien Bien lema, bien Bien chat, bien Chiquito, 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 por favor chiquito Vamos chiquito Estudia chiquito, estudia Estudia chiquito La peso demasiado, la peso demasiado No, es imposible chat, es imposible atajar eso Por la fuerza que va, no, es imposible Va blanco muchachos Va blanco, no amigo, no amigo, literalmente No, no Vamos lo otro tú pues Vamos, vamos, vamos ¡Bien! Gol Gol Vamos Uy, uy Va el argentino chicos Va un argentino a patearle al chiquito Romero Va un argentino a patearle al chiquito Romero Ojito Ojito muchachos Uy, se viene la noche Por favor chiquito Vamos chiquito Es esta chiquito Es esta, es esta Es esta y metemos la otra y la ganamos Es esta y pasamos Por favor chiquito, por favor chiquito Vale, sí Vale chiquito Romero Kiricocho Kiricocho, boludo Le erraste, boludo Le erraste Kiricocho Kiricocho Hijo de Madre mía Cómo patean Están pateando muy bien No, no, no chicos No adivinó un palo chiquito Esto es raro de chiquito, amigo No adivinó ni un palo O sea, no hizo ni el intento De como atajarlo ¿Quién va? No, no Figal, chicos Va Figal, chicos Ay, Figal No, no Figal, chicos Lo dije No, Figal Por favor, acelo Figal, si no te van a Figal, por favor, acelo Gol Bien, hijo de Bien, Figal Vamos, vamos, vamos Chicos Vamos, vamos, vamos Vamos al chat Vamos Pongan todos Mufa Kiricocho Pongan, no sé Pongan el chat Hagan un ritual, boludo Hagan algo Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, vamos De acá a nosotros Hacemos el tupido Vamos, chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Vamos, chiquito Kiricocho, chiquito Ay, como lo están Pongan, amigo No, no La bestia, chicos Confío en la bestia No, se me vino Puta madre Se me vino Un flashback De la bestia Errón Un penal, boludo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, chicos Ahí no lo cumple Si lo erra Si lo erra Queda en mi boca, chicos Si lo mete Sigamos en penales Vamos, bestia Por favor La bestia Este penal Es muy importante Bestia, por favor Vamos, bestia Por favor Ahí va Ahí va Venecia Ahí va Arriba El caro extraño Cruzeiro Sigue La copa Sudamericana La fija Muy arriba La bestia Cruzeiro Sigue La copa El amante De Mariciel Se hizo Un nuevo Buen partido La pelota Se la fue Punta Encima Cruzeiro Se me viene un flash Se me viene un flash Se me viene un flash Se me viene de boca Eliminado Va de De Climantilla El rondo El penal Se me viene un flash El penale Se guerró El tiro al palo No sé dónde El tiro ahora No pasa nada Chat Nosotros estamos La buena y la mala No pasa nada No pasa nada Bien, bien, bien Pusieron huevo Pusieron huevo Jugaron con uno menos Del segundo 20 Lo único que puede hacer Aplodir No se le puede reprochar A nada A este equipo Se hizo lo que pudo Se hizo lo que pudo Boca hoy jugó Con uno menos Todo el partido Literalmente jugó Con el partido Todo uno menos Cruzeiro Hoy no jugó nada Cruzeiro no jugó Nada chicos Pero bueno El fútbol no es de merecimiento Pasó El que La cámara le gana Ya está La cámara le gana La cámara le gana